Muy buenas chicos, si queréis saberlo todo sobre Scarlet Witch Zombie, la Bruja Escarlata, su modalidad zombificada En este vídeo os lo contamos todos, sus stats, su kit, su equipo, si podrían pedir para un legendario Y todo lo que necesitáis saber sobre este personaje, así que no paráis un segundo porque... Empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo veis Dadle a la botella de suscripción que va a aparecer por ahí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones Para que os avise con cada nuevo vídeo, entramos en que traeros las últimas novedades Y cada vez que un nuevo personaje en el juego, Scarlet Witch, en su modalidad zombificada que vimos en What If Y que ha llegado ya por Halloween como nuevo personaje épico Ay, personaje de Paganini, este personaje puede que no lo consigáis free to play Si os preguntáis por qué lo tengo 5 estrellas, no, no es que he metido una cantidad ingente de pastas Que estoy en servidor de pruebas Es la mejor manera de enseñaros el personaje, pues bueno, sin estar ahí en blanco y negro y tal Porque si, yo básicamente al igual que vosotros, muy probablemente no lo acabéis sacando Pero eso es para hablarle una nueva sección más adelante Si tenemos que hablar del personaje en sí, y es lo que toca hoy Vamos a hablar un poco primero del aspecto físico, que es tal cual como leímos en la segunda temporada de What If Es la Bruja Escarlata, más o menos la versión de la MCU Por la chaqueta lo podéis ver Y bueno, pues con muchos rotos, así un poco descuajeringada, con garrazos en la cara Y el pelo loquísimo, es como Agatha Harness, pero versión super guerrero, ¿no? Esta modalidad Goku Pantera Rosa Entonces bueno, ya lo estáis viendo ahora mismo que por lo menos el aspecto es muy guapo El equipo de arte como siempre no ha fallado Tema rasgos Villano, global, biológico, como todos los zombies, aquí ya cambia Místico, ojo, doble rasgo Apoyo, inmortal, épico y beligerante Bueno, apoyo es la modalidad porque va a brindar apoyo a todo el equipo de los inmortales Épico, es estos personajes de Paganini que cuestan mucho Lo que significa que probablemente ese personaje no sea farmeable Se salta la regla de que a los 4 meses los personajes deben ser farmeables Este personaje se da salta y probablemente tarde un año entero en serlo Si recordáis, el zombie jagerno tardó O sea, salió el año pasado por estas fechas Y a día de hoy todavía no es farmeable Se va que ahora está en un pase, nos han dado un montonazo de fragmentos en los eventos Entiendo que después de estos eventos de Halloween Harán farmear la zombie jagerno Esperar lo mismo con la Bruja Escarlata probablemente dentro de un año Ahí no he visto todo esto y lo que necesitamos saber ahora son los stats Y el kit de habilidades de este personaje Lo vamos a ver en la página web de MarvelStrikeForce.com Tenemos aquí buscado el personaje Máximo de estrellas amarillas Máximo de estrellas rojas Máximo de diamante Lo vamos a ver sin ISO 8 y sin nada ¿Vale? Para que no afecte Y bueno, que lo sabemos que es lo más realista del mundo El verlo a este poder Porque tardaremos años Probablemente nunca Si por ejemplo son diamantes Yo particularmente no creo que invierta diamantes en este personaje Pues bueno, nos ayuda a sacarnos una idea De cómo sería el personaje a su máximo potencial Comparado con el resto de personajes del juego Vamos a mirar hoy Y vamos a buscarlo por salud Vaya, pues por salud no aparece en top 10 Pero está en el top 17 de salud Es un apoyo Entiendo que no dará muchas curas Si está tan abajo Número 17 Está detrás De la dama mortal De la centinela omega Y por delante Doctor Strange De Ninrod O el caballero luna Con lo cual tampoco tiene una mala vida Daño Sube hasta el puesto 14 Justo por debajo De Shadow King Y de Moon Dragon Y por delante De la cosa de hombres Y la científica suprema Armadura No esperaba mucha armadura de ella Siendo un apoyo Y no siendo un tanque Número 21 Justo por debajo De Doctor Strange Y el Shadow King De nuevo Y por delante De Null Y de Penny Parker Concentración Esto si esperaba Que la tuviera un poco más alto Está en el número 18 Del juego Número 18 Por delante De Wenom Y la ancestral Ostras Así como lo va a llegar Traducido De Ancient One Pues bueno Me sirve Y por detrás Mefisto Y la dama mortal Y por último La resistencia Top 15 Con lo cual Que si todas sus habilidades Ya estáis viendo Top 15 Top 20 del juego No es lo mejor del mundo Pero Sinceramente es un personaje opcional Con lo cual También prefiero Que no esté en el top 5 Porque así No nos lo encontraremos Tanto como enemigo En incursiones Y eventos Random Velocidad Nos queda para terminar Uy 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 La velocidad regulera 115 Por debajo de la media Es un personaje No voy a decir Super lento Pero más lento De lo normal Con lo cual Hasta ahí podemos leer Vamos a ver Su kit de habilidades Aunque ya lo hemos adelantado En algún otro videito De manera oficial Yo creo que no Lo habíamos visto Vamos a ver Si las habilidades Son dignas O no de mejora Y como tal Vamos a empezar Como se ve por la pasiva Y creo que dice Mucho más del personaje Menos mal Que los kits Iban a ser más cortos Llegaron adelante Me cago en la leche Creo que este Lo tenían hecho Ya de antes De que dijeran eso Poder de los condenados Los personajes A los que maten La bruja Escarlata Zombie No pueden resultar Vale Mola Su daño No es espectacular Veremos si puede matar a alguien Al aparecer Se protege una barrera Equivalente al 30% De la salud máxima De este personaje Solo ella Y durante cualquier turno Este personaje No tiene agotamiento Es decir Durante el primer combate Convertirá Dos hemorragias De sí misma De todos los aliados Inmortales Obviamente en regeneraciones Para curarse Salvo que haya un bloqueo De curación Y no valga para nada La habilidad Durante su turno Si un Juggernaut Zombie Aliado Ha muerto Y no es actualmente Un aliado Invoca a Juggernaut Zombie Y le otorga provocación Solo por utilizarlo Una vez por partida Pero esto ya lo hablamos Si tienes una bruja Escarlata Zombie Super tocha Porque le has metido Un montón de pasta al juego Y no estabas Cuando metieron El Zombie Juggernaut Probablemente sea buena idea Porque tu Zombie Juggernaut O no lo tienes O es muy pequeñito Con lo cual moriría rápido Y la invocación De la Bruja Escarlata Como va con los stats suyos Debería ser incluso más tocha Ahora bien Esto no es realista La mayoría de vosotros Con este evento De la Bruja Escarlata Habréis sacado Al Zombie Juggernaut Y lo que no tendréis Probablemente sea la propia Bruja Escarlata O cuando la saquéis La va a sacar justita A tres estrellas O a dos estrellas Justita a dos estrellas Porque se desbloqueaba En 45 fragmentos Entonces Si verá que sus stats Probablemente Sean inferiores A los de Zombie Juggernaut Que dentro le cabe Ha sufrido un reward Con la llegada De la Bruja Escarlata Con lo cual Teóricamente Podría ser mejor La invocación Que el propio Zombie Juggernaut Pero realistamente Lo normal es que no lo sea Pero si Así está bien Segundo Zombie Juggernaut Que haga provocación Y que aleje Del daño De los otros personajes Que queremos proteger Está bien Al atacar en guerras Porque es un equipo de guerras Acordaros Al aparecer protege A todos los aliados Con una barrera equivalente Al 30% de salud máxima De este personaje Es decir Que ella ya aparecía Con el 30% Y en guerra También lo hace para el equipo El Juggernaut Zombie invocado Aparecerá con dos cargas De invocación en guerra En lugar de Una ¿Entendido? Realmente no recuerdo En cuántas cargas Aparecía el Zombie Juggernaut Si la salud de este personaje Es superior al 50% Ni este personaje Ni ninguno de sus aliados Inmortales Pueden tener trauma Lo cual está genial Para que puedan Convertir las hemorragias Estas en Regeneraciones Y si la salud Es superior O igual al 50% Esto está mal Porque ha puesto superior O igual En las dos ¿No? Vale, pues no No lo era En inglés al menos Sigue poniendo lo mismo Si la salud de este personaje Es igual O superior al 50% Los enemigos No pueden rellenar Sus barras de velocidad Ni las de sus aliados Esto no se aplica A la barra de velocidad Que se rellena De manera normal Voy a mirar un momento El juego Por si estuviera exactamente igual Y es correcto Si, es las dos habilidades Cuando estén por encima Del 50% de la vida Vale, me imaginaba Que iba a ser como Gladiador Una por encima del 50% Otra por debajo del 50% Pero, bueno Vale, las dos por encima del 50% Con lo cual Que no te bajen esta chica Ponla en la esquina Contraria al zombie ¿Vale? Basta ya Hasta allí Hasta allí podemos leer Esta pasiva ¿Qué ganamos si la mejoramos Al nivel 5? Probablemente sea obligatorio Durante cualquier turno Convierte toda la hemorragia De sí misma Y todos los aliados Inmortales Durante cualquier turno Si tenemos esto mejorado Y esto no es solo para guerras Eso sí que verá Que no va a tener No Vamos a necesitar Que no tenga el agotamiento Durante cualquier turno Va a convertir la hemorragia En sí misma Y todos los aliados Inmortales A ver Antes eran dos hemorragias Ahora es toda Con lo cual Esto es especialmente útil Para equipos como los sicarios Por ejemplo Que ponen muchas hemorragias Entonces como no puede recibir el trauma Y está guay Lo único que no me parece tan guay Es el tema del bloqueo de curación Que no hace ninguna mención Al menos por acá Espero que en el resto del kit ponga algo Porque si no Veo ahí un claro Hostia Pues mira Antes lo digo Y lo veo en la básica Ataca objetivo principal Y hay acentes Por un 180 de daño Y aplicando un bloqueo de curación Dos turnos Vale Pero esto es para los contrarios Pero te dispeleas tú El bloqueo de curación Eso es lo que quiero ver Porque no recuerdo Que lo hicieran el resto de personajes El ataque obviamente no se puede contraatacar Y el de atacar en guerras Es inevitable Y no se puede bloquear Vale Pues está ahí un ataque muy simple Simple Que es el principal de adyacentes Que está guay Me mola Porque es multiataque Y encima aplica bloqueo De curación dos turnos Que siempre es útil Y como digo En guerras Que es cuando lo vamos a utilizar Inevitable E imploqueable Está guay Está guay Si lo mejoramos Que lo tenemos 60 daño principal y adyacentes Que está bien Está bien Porque puede ser hasta 6 objetivos Está muy bien La subida En cuanto a porcentaje y daño Si este personaje No tiene toda su energía Aplicará hemorragia Al objetivo principal Y exhorta a Iron Man Zombie Y a agarrar un zombie Aleatorio Para que ataque Al objetivo principal Vale Pues si no tiene toda su energía Quiere decir Que esto no lo va a poder hacer Entiendo Que Si ocurre En el segundo Tercer turno Porque en el primero Tiraremos el especial En el segundo Probablemente tiremos el ulti A partir del tercero Empezará a hacer Que exhorte a los aliados No sé si va a durar Tanto el combate Los equipos de guerra Suelen ser combates cortos Con lo cual realmente No sé si vamos a sacar Mucho provecho a esto Me resulta No sé A ver Es equipa que vale Para todos los modos De juego Pero aún así La voy a dejar como opcional ¿Sabes? Porque Es una habilidad de tercer turno Cuando eso vaya a suceder Porque el resto de veces Va a tener energía En los otros personajes Con lo cual veo Poco probable el uso Con muchas naves por combate Probablemente dos A lo máximo No sé si merece la pena La inversión La voy a dejar como buena Porque mala no me parece Pero no me parece esencial ¿Vale? Realidad perversa Es su habilidad especial Coste 4 de 4 Con lo cual es un coste bajo Ataca al objetivo principal 170 daño Aplicando alteración Dos turnos Y dos de hemorragia Hasta ahí me gusta Después atacar a todos los enemigos Por los otros 170 daño Aplicando más una hemorragia Hasta un máximo de 5 Vale Pues mola Porque ya ha puesto dos hemorragias Y con esto Puedo una tercera Con lo cual está bien Bueno Miento Dos hemorragias realmente Creo que está ampliando Realmente lo que está haciendo Es ampliar Un turno Las hemorragias Entiendo ¿no? No es una tercera hemorragia Lo que está poniendo Creo que lo estoy entendiendo así Porque es un más 1 Hasta un máximo de 5 No sé Es que las hemorragias Van un poco raro Entonces veremos Otorga salvaguardia A sí misma De todos los aliados Dos turnitos Salvaguardia siempre es God Y me gusta Que no tengamos que pagar El T4 O la habilidad Para poder tenerla Atacar en guerra Otorga inmunidad A sí misma De todos los aliados Inmortales Inmunidad también es God A este ataque Lo tengo un 15% Extra de daño Con enemigos con hemorragia Que probablemente La tengan todos Después de haber lanzado El ataque No se puede contraatacar Y atacar en guerras Es inevitable E imbloqueable Con lo cual me encanta Me encanta Me encanta Que ya ganamos silo Mejoramos al máximo Al nivel 7 Pues un 70% de daño En todos los taques Está muy bien Porque Tanto el principal Como todos los enemigos Que siempre están muy bien Y esto en principio Sería para todos los modos de juego Y aparte inmunidad Dos turnos Vale Inmunidad dos turnos Me parece que es importante En guerra Sobre todo si va a ser Nuestra primera habilidad Salvaguardia e inmunidad Chicos Dos turnos Los dos Nos viene God Más que nada Porque también Nos pueden quitar Las Las subidas de defensa Las subidas de ataque No nos van a poder quitar Ni las Inversibilidades Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Los zombies Probablemente mejor equipo de guerra Después de que salga esta bicha Con lo cual Este se le va a poner como esencial Junto a la pasiva Obviamente Y por último El caos desatado Es el ultimate Coste 3 de 5 Habilidades de segundo turno Elimina la barrera De todos los enemigos Y convierte en 3 efectos Positivos Aleatorios En negativos Atacar a todos los enemigos Por un 350 Año penetrante Añade 1 A la duración De 3 efectos negativos Aleatorios De cada enemigo Con lo cual Está bien Mola 3 me parece Que siempre es Mejorable a todos Porque Efectivamente Este equipo Puede poner muchos Efectos negativos Queremos que amplie todos Que dure lo más posible Y con trauma Si puede ser ya El ataque va a ignorar La subida de defensa No se puede contraatacar Y en guerra Será inevitable Y no se puede bloquear Lo típico Pues nada Todos son Inbloqueables En guerra Inevitables Y la pasca La básica Me parece que no Si la básica También Todos son Inevitables Y Inbloqueables En guerras Y Perfecto Vale Pues que hacemos Si lo mejoramos Convertir a todos los efectos Positivos de los enemigos En vez de 3 Son todos Con lo cual Si hay 5 Van los 5 Son 7 Van los 7 Aumentar a todos los efectos Negativos De cada enemigo Con lo cual Lo que habíamos dicho Va a convertir Todos los efectos Positivos De los enemigos Y va a ampliar Todos los positivos Que se han convertido En negativos Los va a ampliar Uno más Con lo cual Está muy bien Y muy tocho Esto va a hacer Mucha culpa A los demás Obviamente Este es esencialísimo Si tengo que decir Un orden De las habilidades A mejorar Diría Probablemente La pasiva La primera Para el tema De las hemorragias Me parece muy tocha El último Pero creo que Porque es la habilidad De primer turno Y menos energía Creo que el especial Va a ser mejor Y después el ulti Y ya por último La básica Si queréis maxear Totalmente el personaje Vamos Pero Sin más Opcional Pasaremos a hablar Del equipo De los inmortales Habíamos Tienen 4 miembros Probablemente El año que viene Tengamos el quinto Probablemente El año siguiente Tengamos el sexto Ya veremos Cuanto tiempo Va a continuar con esto O cuantos inmortales Nos sacamos sacando Yo espero que A infinitos Porque me encantan Los zombies Ya lo veis Equipo de guerra Siempre lo han sido Equipo Pues siempre de guerra Y que se renueva Cada año Con un miembro Que lo hace Incluso más peligroso Creo que actualmente Lo tienen casi todo En guerra No sé si Ataque No defensa Es un equipo Que es altamente Explotable Por gente como La mente colmena En defensa Por culpa Principalmente de Gela De su zombie invocado Que constantemente Lo puedes matar Y ganar velocidad Con la mente colmena Con los asombrosos Asombrosos no creo Que ya funcionen Por la diferencia de poder Pero con la mente colmena Desde luego si Y con los simbiontes Entonces bueno Guerras no las vamos a usar Puede que vea Cierto uso En crisol No veo que vaya a tener Más uso En más modos Ni arena Seguramente tampoco Dimensión oscura Lo veo poco probable Porque cada uno Es de un sitio diferente Unos son globales Otros son cósmicos No lo veo No creo que vaya a tener Mucho uso En dimensión oscura Y ya está Y ya está Como digo Crisol y guerra PvP Y sobre todo guerra En guerra Avances estelares En crisol Puede que vea Cierto uso Con lo cual Un equipo a mi gusto Super opcional Y en el que yo Particularmente No voy a invertir Los recursos que no invierto En este equipo Me los puedo gastar En equipos que si me interesan Como el próximo astral O como los equipos De incursiones De arena O otros que me interesen más Bueno y como vamos a poder Conseguir este personaje La bruja escarata zombie Bueno pues por desgracia El tag El rasgo de épico Ya nos dice Que probablemente Pagando Es de los pocos personajes Que no se pueden conseguir Free to play Si no tiene ni cacaorbe Los cacaorbes al final Nos garantizan Que vamos a sacar El personaje En un mes Dos Con eventos Y tal Esto no va a ocurrir Con la bruja escarlata No vamos a tener Probablemente más eventos Que queremos actualmente Este evento De red Red rematch Pues bueno Esta mini campaña Es donde vamos a poder Conseguir el personaje Obviamente Si no tenemos Los cuatro inmortales A tres estrellas No podremos jugar La parte de bonus Que a priori Nos tira buenos personajes más Pero el drop Es el mismo El drop del orbe De los inmortales Se ve raro Porque se vio de pruebas Perdonadme ahí Y la campaña normal Bueno pues Veis que tira el mismo drop Con lo cual Es lo que tenemos que conseguir Este orbe Este orbe Es el que nos tira Los fragmentos De la bruja escarlata Entre uno como mínimo Y un 16 como máximo Si sacáis tres de 16 Habéis desbloqueado el personaje Enhorabuena Y os habéis tocado el jackpot Lo normal es que no Porque la media de este orbe Son tres fragmentos y medio Más o menos Y eso contando Que una te salga de uno Otra te salga de cuatro A lo mejor sale alguno De un poquito más Después Lo normal es que A lo largo De todo este evento Que aún Que iba a ser un evento De siete días No sé exactamente Cuántos días le quedarán Porque estoy Como digo En el servidor de pruebas Pero me salgo En el servidor de pruebas Y vemos que aún todavía Cuando estoy grabando este vídeo Le quedan todavía Hoy y ocho días más Con lo cual A priori Si cada día sacamos Nuestros Tres fragmentos y medio Vamos a redondearlo A cuatro No Mejor vamos a redondearle A tres Porque me gusta ser más negativo En principio Si llevamos que Tres días del evento Más o menos Pues ponle que Saquemos Aproximadamente Unos 30 fragmentos Tendremos que tener Un poquito de suerte Que nos regalen Algunos fragmentos Extras en algún lado Para poder intentar Sacar el personaje Que os acordáis Que se desbloquea En 45 fragmentos Vale Creo que a lo mejor Lo conseguimos O da alguna compensación O hacen algo Para que a lo mejor Lo consigamos desbloquear Justito Pero como digo Salvo que tengáis Mucha suerte en el evento Lo normal es que No lo desbloqueáis O si lo desbloqueáis Sea justito A dos estrellas Los personajes épicos Son así ¿Qué le vamos a hacer? Son las reglas del juego Llegan dos o tres De estos al año Puede ser lo que hay ¿Así podrían pedir este equipo Para un personaje legendario? Lo veo poco probable Sí que es verdad Que los podrían pedir Como segundo equipo Sí Pero tendrían que ser Hacernos una Como la camarilla Camarilla Emma y Loki Tendrían que decirnos Pues inmortales Con Me lo voy a inventar Quicksilver Un personaje suelto Con Ares De hecho mira La de Ares no es mala Sería ya para un personaje Legendario dentro de Tres meses Como mínimo Con lo cual Bueno Veremos Si no nos van a hacer Farmeable a la Bruja Escarlata Con lo cual Tendría que ser estos tres Y Ares solo no valdría Y Ares solo no valdría Tendrían que ponernos Algún personaje más Porque Solo podríamos utilizar Los personajes Farmeables Y no creo que hagan Farmeables a esta chica En los próximos tres meses Pasaremos a hablar De ISO 8 Del personaje No hagáis ni puñetero Caso a lo que está puesto En el servidor de pruebas Eso no lo he puesto yo No, 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 no Ese ISO sanador Yo sinceramente No lo recomiendo Esta tía no cura No tiene ninguna habilidad Que tenga curación activa No le pongáis sanador ¿Vale? Fortificador Bueno, puede ser Fortificador ¿Vale? Va a estar Si conseguís desbloquear Dos estrellas Va a ser muy débil Probablemente Entonces Con fortificador Conseguiréis Que esté poniendo barrera Constantemente Y sobreviva un poquito más El daño que haga Se lo cure Si está a nivel 5 Con lo cual Si veo fortificador Como cierta opción Y luego Las habilidades para potenciar Pues bueno Sería yo creo Con esta básica Podemos aplicar Hemorragias Y bloqueos de curación Podría ser una opción De atacante Pero sinceramente Todos sus ataques Me ha parecido Que todos eran multiataques Efectivamente Hasta la básica Un incursor Estaría muy bien Tío Podríamos un montón de marcas Para que aproveche Por ejemplo El zombie Ironman Que es atacante Si ve la que Helga también va a poner Que Helga también suele ser Incursor Y si como digo La tenéis a pocas estrellas Y os da igual Porque los combates de guerra Son cortos Hostigador Podría ser una opción También para potenciar Su concentración Y que no falle Todos los efectos negativos Que hemos visto Que puede poner Si le vamos a preguntar A la comunidad Que ha puesto Nos vamos a la web Y vemos que un 68% La lleva como incursora El tema de los multiataques Desde luego Importante Ahí podéis ver también Que el zombie Jaggernaut Lo están llevando Unos en el 7 Como atacante Con lo cual Sí que verá que Helga y ella Pondrían las marcas Y los dos Otros dos zombies Las aprovecharían Segunda opción Atacante Como hemos dicho Con hemorragias Y bloques de curación Tercera Hostigador Quinta Sanador Última Forti Bueno pues ya Decid vosotros Que queréis ponerla Yo en principio Le pondré nada Porque de momento No la tengo Pero bueno Esperemos que Que a lo largo De su evento La podamos sacar Creo que poco más Podemos decir de personaje Porque a ser un personaje Épico No va a ir Por Craytors Estellas rojas Y diamantes normales Sino que irá Con los oscuros Los anteriores dos zombies Lo han hecho Tanto el Iron Man Como Juggernaut Han ido con créditos oscuros Y no espero menos De esta chica Si que la que tampoco Puedo deciros los costes No los tengo actualizados Pero necesitamos un ojo A la tabla De estrellas rojas Y diamantes Que hemos tenido en el pasado Tanto Iron Man Zombie Como Juggernaut Zombie Tienen prácticamente Los mismos costes Con lo cual Entiendo que como mínimo Costará eso Dos mil Eh Quinientos Sexta Nuevecientos Mil quinientos Y luego la quinta Sexta y séptima Dos mil quinientos Tres mil Y cuatro mil Coste de diamantes Eh Si que es verdad Que Juggernaut Zombie Es el doble de caro Que el Iron Man Zombie Entiendo que la Bruja Escarlata Se va a aproximar Bastante más A Juggernaut Zombie No sé si los costes De créditos oscuros También puede que se incrementen ¿Vale? Los mismos personajes Cada cual Cuesta más que el anterior Entonces Es difícil saberlo ¿No? O sea Logan cuesta más Que los legendarios anteriores Y entiendo que Shadow King También costará más que Logan Y todo va aumentando Chicos Así que probablemente Los costes sean similares A los zombies anteriores Pero pueden ser Un poquito mayores ¿Vale? Obviamente no puedo abrir Estrellas rojas No puedo abrir Orbes de personaje Aquí acaba el vídeo Chicos Muchas gracias por estar ahí Un día más Espero que este vídeo Os haya gustado Y os haya parecido útil Como siempre Si es así Por favor dejadme un like Muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que no se está creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los encontraréis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluidos al canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y ahí estamos todos los días Cuando hacemos directo Un Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Nos vemos en la próxima ¡Gracias!